Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñaros donde encontrarás todas las monedas de experiencia de la semana pero antes de ir con esto os recuerdo que de verdad que me ayudáis muchísimo, me ayudáis un montón si me apoyáis con vuestra suscripción. Si no estáis suscritos podéis suscribiros a mi canal y también podéis apoyarme dejando un buen like en los vídeos para que la comunidad siga creciendo y lleguemos cada vez a más gente. Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo. Y vamos a ir a por la moneda dorada que tenemos en esta semana número 8 y la vamos a encontrar aquí en la zona de Black Panther, la tenemos justo en la cola de la pantera. Así que vamos a caer por aquí rápidamente, a ver si llegamos justo a la zona. Ya vemos que aparece la moneda, son 15.000 puntos de experiencia, súper fáciles de conseguir. Así que vamos a acercarnos, la cogemos y seguimos con la siguiente moneda, ¿vale? Voy a marcaros la zona por si no sabéis dónde está exactamente, pero la tendríamos justo aquí, ¿vale? Al lado del campo calígine, es la cola de la pantera. Aquí tenemos la moneda. No olvidéis activar la campanita para no perderos ni una sola de las notificaciones, ya que cada vez que sale cualquier tipo de información nueva sobre el juego, yo voy a subir un vídeo hablando de esto y así no os vais a perder nada. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, ya sabéis, no olvidéis darle a like, si no estáis suscritos podéis suscribiros, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos.